Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Ahora vamos a ver como delimitar una cuenca en ArcGIS Lo vamos a hacer en dos partes, primero de forma manual y segundo automáticamente Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de elevación digital donde presenta el relieve Y aquí tenemos que comprender que una cuenca hidrográfica Comprenden aquí un punto de desfogue o desalojo donde vierten todas las aguas abajo de la red hídrica Podemos, si lo haría manualmente, tendría que ir por todo el filo de aguas o prácticamente sería el filo de la cordillera en el cual escurren hacia la red hídrica Iría por aquí, todo esto, si lo activo Ya, correcto, entonces aquí tengo activado el perímetro de la cuenca de esta forma Lo podemos hacer manualmente, que voy a indicar acá Agrego mis curvas de nivel Bien, y aquí tengo esta cuenca que les había mencionado Si vamos a agregar el punto Aquí tengo este punto que mostraba en ArcGIS Perdón, ArcGIS Entonces, si yo voy al editor Creo un polígono De este perímetro Continuar Tendría que ir igualmente siguiendo esta forma Pero aquí en curvas de nivel Tenemos que tener un poco más de cuidado Por ejemplo, seleccionando el perímetro Iniciaríamos aquí Y aquí tenemos que visualizar En ir por todo el filo de aguas Que sería por aquí más o menos No voy a ser tan exacto Pero aquí visualizando las curvas de nivel Aquí estos filos de montaña Estos filos Parece que se va así Entonces, estoy encajando todo Todo el filo de aguas Esto me parece que se va así Así por el filo de montaña Se delimitaría la cuenca Más o menos ahí quedaría Pero aquí tengo el riesgo Si agrego la delimitación automática Que no he seguido correctamente Porque aquí no tengo la capacidad De visualizar en tres dimensiones Y lo mejor sería Hacerlo a través de un modelo De elevación digital Guardo la edición Si comparamos los polígonos El que cree Y el que sería verdaderamente Por donde debería ir Igual al tiempo también Dedicación, todo eso Al detalle que se le ponga Se puede delimitar Pero vamos a hacerlo muy rápido De forma automática Removemos estas capas Acá vamos a crear un team Modelo de elevación digital 3D análisis Que hoy hay teams Curvas Contorno, está bien Y acá Agregarlo en esta carpeta Lo guardo aquí Lo guardo aquí Lo guardo aquí a mi team Correcto Y me ha creado Por el momento No me interesa mucho Visualizarlo Voy a convertir Este team En raster Hosting to cluster Team Elevación Igualmente Team grid No había problema El tamaño de la celda Voy a dejarle Unos 15 pixeles Dependiendo también Del tamaño De la De la cuenca Que vamos a Digitalizar Esta la puedo guardar Como un grid Para tener mejores Resultados Un grid Estaría bien Ahí team grid Guardar También Es un nombre Después Encapa A la mano Empiezo Si deseo agregar Bien Hasta eso Estas capas No me interesan Bien A partir de aquí De este modelo De elevación Digital Lo que Nos vamos a ayudar Desde la toolbox Es con La herramienta Spatial Analysis Hydrology La primera Que vamos a usar Es fill Esta nos permite Eliminar Sumideros Huecos O Proherencias De información Dentro de nuestro Modelo De elevación Digital Aceptamos Ya tengo Ya tengo un fill Este tampoco Ya no me interesa Solo me interesa A partir de este fill Voy igualmente En hidrology Voy a hacer este Un flow Direction Que no es más Que otra cosa Que me dice A favor De la pendiente Muéstreme Todas las direcciones Creamos Si ven Me muestra todas las direcciones De la pendiente Desactivamos Vamos a ver La dirección Del flujo Que podremos crear Este la Como se acumula El flujo hidrológico En las vertientes Vamos con El flow Direction Igual aquí Aceptamos Me ha creado Automáticamente Las vertientes Muy bien Como siguiente paso Sería establecer Un punto De desfogue Cual microcuenca La que quiero Delimitar En este caso Yo he seleccionado Esta Entonces Debería crear Un punto aquí Pero eso Bueno Podemos hacerlo ahora Vamos aquí En cuencas Crear un punto Nuevo Shapefile Tipo Punto Damos Estima De coordenadas Estoy al Sur Del ecuador Entonces Zona 17 Sur Aceptamos Ok Ahora vamos Al editor Start editing El punto Ok Hago un zoom Al punto De desfogue De aguas Para crear Mi punto Selecciono Justo aquí A partir De este punto Que me delimite La cuenca Sería Creo Creo el punto Guardo Si Cambiamos otro color Rojo Pero El problema Es que este punto Tiene que también Estar Con coordenadas Z Entonces Lo vamos a interpolar Con el team Vamos aquí A Art Toolbox 3D Analyst Tools Funcional Surface Interpolated Shape Selecciono El team El que creé Al inicio Y con el punto Team Correcto De esta forma Ya tengo Interpolado El punto Este lo puedo Eliminar Ya Ahora Podemos ir Acá En Espacio De la análisis A establecer Un condicional Que me permita Esta red Hídrica Determinala Y más que todo Esta transformala En un archivo Vectorial En un shapefile Entonces vamos A un condicional Con Vamos a ingresar El flow Acumulation Presión Vamos a poner Aquí una expresión Value Mayor A 400 Si Este Mientras más Grande Sea La cuenca Vamos a tener Que utilizar Un valor Mayor Puede ser 1000 10.000 Dependiendo del tamaño O caso contrario Si es menor Aquí Uno Estaría Bien Aceptamos Ok Ok Entonces Me ha transformado Ya en archivos Podemos ir Vectoriales A1 Entonces Esto Lo que debemos hacer Es Transformarlos A archivos Un shapefile Archivos Doctorial Vamos desde ArtToolbox Mismo Aquí donde dice Stream Tu 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 Seleccionamos El condicional Que creamos Pide el flow Direction Aceptamos Ok Si desactivo Ya tengo Solo Solo Las líneas Y como Último Paso Sería Este Delimitar Mi Cuenca Hidrográfica Entonces Mismo Vamos a ir A partir De este Flow Direction Y el punto Vamos Aquí En ArtToolbox En Watershed Aquí nos pide El flow Direction Que es La capa Que se muestra Atrás Flow Direction Me dice A partir De que Yo le digo A partir De este punto Interpolar Acepto Está trabajando Y de esta forma Me ha delimitado Automáticamente La cuenca Hidrográfica Esto yo Más Quisiera Ya está Ahora como Raster Pero Transformarlo A un polígono Entonces Voy a llenar Toolbox Con Conversion Tools Desde Raster From Raster Que sería Raster Tu polígono Flexiono Watershed Y me lo convierte a polígono Vamos a ver Ya me lo ha convertido Puedo activar Estas capas Si activo Mis capas Iniciales Que eran Las curvas De nivel Le pongo Otra Simbología Para visualizar Mejor Ok Curva de nivel Y activo El de los ríos Que he creado De esta forma Ya he delimitado Automáticamente Mi cuenca Hidrográfica Si con estos Sencillos pasos Que ya podemos Hacer Trabajos Posterios Como Determinar Las propiedades Morfométricas O cualquier Cosa que se nos Venga a la cabeza Muy bien Muchas gracias Hasta una próxima Oportunidad